Babao buba, babao buba, babao buba Una musiquilla que suena tal que así Babao buba, babao buba, babao buba Oigo que sale desde dentro de mí Boche que te dé. Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Música Chica-tere-tere, chica-tere-tere, te grau,��. ¡Suscríbete al canal!